Me pide que un latigazo, sin abrazos, solo cantazos, que le metan el asiento al carro, bien flexible de una ala pa' tarro. Me pide que un latigazo, sin abrazos, solo cantazos, que le metan el asiento al carro, bien flexible de una ala pa' tarro. Ay, yo al perreo lo controlo, no estás loca, con la nota te la huela. Tú con esa mini flaquea, me la enseñas, te la como y te juquea. Pa'l perreo, puesto pa' la joda, pa'l bufeo, si la linda se va con el más feo. Hey, pa'l perreo, puesto pa' la joda, no chisteo, si ya sé que eres amante del bellaqueo. Si las finas son las más putas y las más putas son las más finas, a las casadas les gusta el truco y a las solteras de pinga en pinga. Ay, dale, monta, en la machina. Yo me voy abajo, tú brinca arriba, como te brinca en la teta. Baja pa' la finca, como tu lea, ella es una asesina. ¿Para qué? Quieres que me pegue y que empiece a bailar. Que me suelte, que yo te esté a una randra. Quieres latigazo, latigazo, yo te voy a dar por detrás, por detrás, por detrás. Y hoy me vis, y hoy me vis, y hoy me vis, y hoy me vis, y hoy me visto de gigolo. Con la trompa de elefante, cantando con un altro pa'lante. Me dicen, marica, no seas calligante. Y yo le digo, perdo, cambio, soy cuatro pa'lante. Lluvia de Zambuqui, muy babisco, ladisco. En mi cuarto tengo más galletas que navisco. Perreo navideño con un palo de coquita. Agárrame la bola y decoro el arbolito. Págame que yo soy como el moribibí. Aquí todo el mundo baila en nubes, se joda la polis. Un reguero en leche con quid, no me joda que el tapiz. No hay seguro, evitame sweet. Ya apaga la luz, te pongo pa' el Revolu. Prende el pato, pelu. Ando buscando una como tú, pero me pedí el test, no. Ya apaga la luz, te pongo pa' el Revolu. Prende el pato, pelu. Ando buscando una como tú, pero me pedí el test, no. Y yo ponte, pongo los zapatos y la pelu. Prende el pato, pelu. Y yo ponte, pongo los zapatos y la pelu. Y yo ponte, pongo los zapatos y la pelu. Si tú quieres más, te pongo más. You want a proper fix? Call me. You want to get your kicks? Call me. You want the cheese tricks? Call me. Me have the remix? Call me. From the other days. Like a play, some boy you play. Me hear the girls calling, me hear the girls balling. Me hear the girls crying out. She's a be in it. i want to do it i want to do it i want to do it Bailo, teo, maniante, hola Las mujeres se dejan envolver Reggaeton de moda con vestido en arregla De noche salimos pa' deshacer Mujeres, discoteca, bailo, teo, maniante, hola Las mujeres se dejan envolver Reggaeton de moda con vestido en arregla Y más buenas están las nenas que cuquean por la disco Solas solicitando y soltera Se mueren por el reggaeton Le da con perra y me prende candela Ella busca activarse sin pensarlo a soltarse Llama fuerte la atención pa' ver quién la complace Le gustan los diamantes El flow de gang Curiosa por sí sola, algo interesante Soy una cárgola De noche salimos pa' deshacer Mujeres, discoteca, bailo, teo, maniante, hola Las mujeres se dejan envolver Reggaeton de moda con vestido en arregla De noche salimos pa' deshacer Mujeres, discoteca, bailo, teo, maniante, hola Las mujeres se dejan envolver Nos dejamos el party prendido Pongo intruso dentro al caserío Tenemos el party prendido Pongo intruso dentro al caserío Party prendido Party prendido Party prendido Party prendido Y es que tú eres bien sucio Pero me encanta que sea puti Y tus amigas se ponen lucid Ella no quiere sustancia pero tú sí Y es que tú eres bien sucio Pero me encanta que sea puti Y tus amigas se ponen lucid Ella no quiere sustancia pero tú sí Allá abajo rosita como Tussie Estoy seguro y fuera del planeta como Musi Doble de 34 me dio una rusi Esa gata no es la misma desde que lo pusi Ponte en cuatro baby que prende el jacuzzi Me dice Biggie porque eso siempre está juicy Ella torquea pero el ritmo de mi usi Me compré una careta pa' nogarme en ese pussy Ey, wow, si no va a chingar el capotea Toto Rico mira como ya gotea Ese culo el diablo tú eres atea Solo modelo como José Juan Marea Wow, si no va a chingar el capotea Toto Rico mira como ya gotea Ese culo el diablo tú eres atea Dale, enséñale como es que se satea Y es que tú eres bien sucio Pero me encanta que sea puti Y tus amigas se ponen lucid Ella no quiere sustancia pero tú sí Es que tú eres bien sucio Pero me encanta que sea puti Y tus amigas se ponen lucid Ella no quiere sustancia pero tú sí Somos de la cruz Yo estoy muy de roce Hoy voy a los locos Ustedes me conocen Regretando el dedo Pa' que se lo gocen Saben quién es Barbie Y les presenta José Y yo no me complico ¿Cómo te explico? Que a mí me gusta pasar las ricas ¿Cómo te explico? No me complico A mí me gusta pasar las ricas Después de las doce salimos a buscar el party Yendo con los tigres Estamos bien modos a ese party Bueno fue violento que parecemos a cari Yo tomando vino y algunos fumando mari La policía está molesta Porque ya se puso buena la fiesta Pero estamos legal No me pueden arrestar Por eso yo sigo a estar que amanezcan A mí me gusta pasar las ricas A mí me gusta pasar las ricas A mí me gusta pasar las ricas Desde los tiempos de las yales, mamones de filo, me quedan unos pales, nosotros somos dures. Los hitman, Joel y Randy, tenemos a todo el mundo. Tu firma, Google High El Foyer. Siento con una voz por el Totoole. A tu jeva le gusta el buscan al conde-sport. Y me chimenea y baja el trago a Cool Cool. Levito el panty y era azul. Y apaga la luz, que nos vamos en maleanteo. Puro el calcero. Dicen que va a llegar y yo le creo. Dale pa' acá, que aquí no estamos en tirotero. Si se tira, pati y pelea, papi, papi, pati y pelea. Si se alamba, pati y pelea, papi, papi, pati y pelea. Pa' la machina, dale como vamos arriba. No lo odedores conmigo pa' la tarima. Si se tira, pati y pelea, tu se alamba, papi, pati y pelea. Quitaba pa' el set-up de tu bocina, pa' que veas como el que le meto con mocina. En un cruce de llavia con Chessina, pa' que bajes los azotes con gasolina. Regreso que la puta les asesina, porque viste ponerle a tu disciplina. Prendan los motores que llegó la máquina. Regreso con los menores, corran que llegó papá. Prendan sin bloque, estoy bajo en medicina. Sigo enfrentándose regir Carolina. Puedes impacero si te paro en ánima. Tiene con mis pa' los cabrones en background. El te exigiendo mucho y no te da ni pa' los biles. El te exigiendo mucho y no te da ni pa' los biles. El te exigiendo mucho y no te da ni pa' los biles. Yo te traje este perreo para que tú te lo vasile. El te exigiendo mucho y no te da ni pa' los biles. Estamos en progreso. 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 Se vuelven progreso. Estamos en 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 progreso.